María Mónica Díaz descubre a través del kiosco Vive Digital la repostería donde aprende a hacer cupcakes en la vereda La Laguna, Lebrija, Santander. Hoy quiero contarles que gracias al kiosco Vive Digital me convertí en la protagonista de esta historia que nace en la vereda La Laguna, municipio de Lebrija, departamento de Santander. Soy ama de casa, tengo una niña de 4 años, siempre me ha apasionado la repostería y por ese motivo es que me ha llevado a acercarme a un kiosco de Vive Digital. Me enteré del proyecto por medio de volantes que repartieron en la vereda y me interesó y por eso me vine a capacitar. Se acercó al kiosco y me contó sobre su deseo de aprender más sobre la repostería. Y a través de la búsqueda en páginas web, cursos virtuales y YouTube, se encontraron las herramientas que le permitieron mejorar en el manejo de equipos también. La evolución de doña Mónica ha sido muy próspera ya que desde CACA se está dando a conocer por sus amigos y vecinos, haciendo cupcakes personalizados a domicilio. Qué bueno que a través del internet se puedan aprender cosas muy prácticas como lo son los cupcakes, que son productos muy comerciales que pueden convertirse fácilmente en ideas de negocio. Y así generar a su comunidad empleo y a su familia difundiéndoles este conocimiento.